Oigan, antes de comenzar la sesión, permítame presentarme. Yo soy su servidor Ricardo Medina, soy arquitecto de soluciones para Radware. Tengo más de seis años trabajando para la compañía, así que les puedo brindar toda mi experiencia para dimensionar, para seleccionar la mejor solución que resuelva sus necesidades de seguridad. Y bueno, la verdad es que adicionalmente también tengo varios años de experiencia en operación bancaria. Yo antes de Radware también trabajé algunos años operando la red de uno de los más grandes bancos en México. Así que también estoy familiarizado con algunas de las necesidades del medio. Mi interés y lo más importante aquí es poder conocerlos y saber cuáles son sus preocupaciones para el año que viene. Así que digo, sin más preámbulo, pasemos a introducir el tópico del día de hoy. Bien, les vamos a presentar una serie de estadísticas, de tendencias, de información de amenazas que han ocurrido a lo largo del año, con un toque especial claro hacia el ambiente de sector financiero. Nosotros somos Radware y bueno, el nombre de nuestra compañía proviene de Research and Development. Somos una compañía que invierte gran parte de sus utilidades en investigación y desarrollo. Y bueno, algo que ya es tradición con nosotros es que buscamos educar al mercado con información que puede resultar útil para los tomadores de decisiones. La primera pregunta, y yo creo que es bastante fundamentada, es ¿de dónde viene toda esta información? Miren, nosotros tenemos varias fuentes donde alimentamos nuestros estudios. O sea, por un lado tenemos información que proviene del campo. Nosotros año con año publicamos un reporte y ese reporte lo realizamos a través de una encuesta bien extensa, que incluye un montón de preguntas, un montón de retos, un montón de preocupaciones de negocios, entre otras cosas. Y bueno, hemos hablado con más de mil profesionales de la industria. Diferentes niveles de organización, o sea, incluimos operadores, directores, analistas, CISOs, personal administrativo, entre otros, ¿no? Y claro está que lo hemos distribuido también a través de muchas diferentes verticales de negocio y a lo largo de una geografía extendida a nivel global. O sea, no todo es Norteamérica o no todo es Europa o no todo es Asia, sino que es una presencia a nivel global. La otra fuente de información proviene de nuestro propio equipo de trabajo. Conjuntamos la información de los analistas de nuestro equipo de expertos, que se denomina ERT, en ataques que ellos mismos con sus propias manos han combatido, además de contribuciones de nuestro equipo extendido de investigación, ¿no? La inclusión este año también de información que proviene de una red que nosotros tenemos dedicada, que se llama Deception Network, y que sirve para alimentar a nuestros clientes de información de amenazas en tiempo real. Y bueno, es un componente principal en nuestra protección de suscripciones. Comencemos un poco con algunas estadísticas interesantes. Primero que todo, la principal finalidad de los ataques es tener alguna ganancia financiera. Aunque las cosas han cambiado durante los últimos años, ¿no? Y siempre hay cosas distintas y acciones distintas, el dinero sigue siendo el factor que más motiva a los hackers para tomar acciones sobre nuestra empresa. Por otro lado, también vemos que la principal preocupación de las empresas es que les roben información sensible. Muchas veces, y sobre todo en el sector financiero, la información que resguardan es extremadamente sensible y con ella pueden afectar tanto económicamente como en reputación a la empresa a la que estamos protegiendo, ¿no? ¿Quiénes son los que nos pueden atacar? La verdad es que existe un espectro bien amplio de actores que pueden afectar a nuestros servicios, a nuestros sistemas. Y aunque el dinero es lo que motiva a muchos de esos actores, como les vimos en la lámina anterior, hay que tener en cuenta que no todos los atacantes son motivados por ganancias financieras. Existen casos en los que la molestia de algún cliente, activistas, incluso espías internacionales, afectan a nuestros servicios. Un ejemplo de esto puede ser lo que recientemente aconteció con FireEye, en el que parte de su propiedad intelectual fue robada por supuestos hackers de Rusia, ¿no? Por otro lado, la competencia desleal también tiene intereses que pueden llevar a las empresas a pagar empleados de la competencia para que saboteen a su propia industria. Y eso también ha sucedido y lo tenemos documentado, ¿no? Teniendo un espectro tan amplio de actores, también hay muchas herramientas a disposición de cualquiera que nos permiten lanzar ataques devastadores sobre las empresas. Existe la posibilidad, por un lado, de no invertir dinero, sino invertir nuestro tiempo en construir una red de bots. Hay mucho código abierto disponible, mucho código listo para utilizar, además de tutoriales, además de información en línea. Si queremos algo más fácil, existe la posibilidad de comprar software o botnets que nos quitan mucho de ese trabajo inicial para poder lanzar los ataques. Mucho de este código hace uso de las mismas vulnerabilidades, o sea, explotan las mismas vulnerabilidades y las mismas botnets. Y en algunos casos, esas redes de botnets que usan son compartidas, así que, digamos, no tiene mucha garantía y puede ser hasta cierto punto algo errático. Hay casos documentados, como les decía, los que la competencia contrata gente experta, saboteadores, o sea, esa es otra forma de hacer daño. Y finalmente, para los que quieren algo extremadamente fácil y efectivo, también hay muchos servicios en Internet. Y estoy hablando de Internet público, ni siquiera estoy hablando de la Darknet. O sea, esto ya está publicado incluso dentro de Internet, donde se ofrecen servicios de ataque con unos costos mínimos. La verdad es que es un poco alarmante y, bueno, se los voy a mostrar enseguida. Miren, en INE podemos encontrar muchísima gente dispuesta a ayudarnos a hacer ataques. Hay un montón de tutoriales, hay un montón de videos informativos en YouTube. Y en estos nos explican cómo crear, cómo armar nuestra propia red de ataques, diferentes maneras de generar disrupciones. En foros y servicios de chat siempre hay hackers que están dispuestos a prestar o rentar sus habilidades para atacar algún objetivo. Incluso algunos de ellos tienen sus propios grupos de Twitter e Instagram. Así que, pues, el acceso de información para cómo atacar es hoy más fácil que antes, ¿no? Que en algún otro momento en la historia. Y también, como les decía, hay muchos servicios como el que les estoy mostrando ahora. O sea, este servicio tiene incluso una modalidad gratuita, ¿no? Que es la que aparece aquí y en la modalidad gratuita tan solo puedes generar ataques de un gigabit por segundo. Es decir, o sea, yo entro a un sitio y en unos cuantos clics, a lo mejor doy un correo o lo que sea. Pero yo puedo crear una cuenta, hacer uso de una botnet y ataco por cinco minutos con un giga, un blanco con tráfico de UDP o de DNS o lo que aparece aquí en pantalla, ¿no? Y es, pues, es una forma gratuita, ¿no? La verdad es que no cuesta absolutamente nada el poder hacer uso de esos recursos en la modalidad gratuita. Y si estoy más enojado y estoy dispuesto a pagar un poco más, pues también tengo derecho de hacer una cantidad ilimitada de ataques que aumentan en volumetría. O sea, pongan en perspectiva, miren, tan solo 10 dólares en un mes te permiten hacer ataques de una volumetría considerable, o sea, 15 gigabits por segundo. Que, pues, la verdad no es tan pequeño. Digo, si bien no es el ataque más grande del mundo, tampoco es, eh... Tampoco es trivial, ¿no? Y, bueno, ya no digamos qué puedo hacer si yo invierto en los paquetes premium. O sea, tienen también paquetes premium en los que, pues, no me generan una nada despreciable cantidad de 225 gigabits por segundo. Y eso es capaz de saturar no nada más a empresas, sino también a redes de proveedores de servicios, sobre todo si no tienen ninguna protección, ¿no? Puesta en su lugar. Entonces, es realmente sencillo y, la verdad, comparado con el daño que hacen, relativamente económico el poder acceder a este tipo de servicios. Y, de hecho, los hackers lo saben, ¿no? Otro modus operandi que vemos frecuentemente en nuestros clientes, especialmente de sector financiero justo, es el tema de la extorsión. O sea, con este tipo de herramientas que ya vimos anteriormente, hay muchos grupos maliciosos que operan de la siguiente manera. Primero, nos mandan un correo de extorsión, como el que vemos aquí a la derecha, en el que nos piden un pago para no lanzar ataques que afecten los servicios, ¿no? En ellos, nos demandan el pago de una cantidad en bitcoins para poder evitar lanzar ataques sobre la organización. Para que vean que hablan en serio, que realmente están hablando en serio, e inmediatamente de esa comunicación sigue un ataque, quizá en una escala no muy grande. O sea, si se fijan, incluso el free tier, ¿no?, de los servicios anteriores. Y, en algunos casos, ese ataque es suficiente para poner a temblar a las compañías, ¿no? O sea, compañías que no tienen protecciones, les afectan los servicios o incluso quedan fuera de línea por varios minutos solamente con el ataque de demo. Entonces, a partir de ahí, pues, y sobre todo si el ataque fue efectivo, sigue la intimidación, sigue el incremento de costos. O sea, por cada día de no pago, solicitan el incremento al precio del rescate, ¿no? Y esto seguido de ataques cada vez y cada vez más grandes. Casos documentados de clientes que buscaban nuestras protecciones recibían ataques de 200 a 300 gigabits por segundo. O sea, bastante, bastante intensos, ¿no? Comparado con los precios, ¿no?, de la lámina de nuevo, pues, no es de extrañarnos que este tipo de ataques se puedan hacer sin siquiera tener conocimientos de tecnología. Cualquier persona, sin ser un experto, simplemente pagando, simplemente, ¿no?, haciendo uso de los servicios que aparecen anteriormente, pueden causar y pueden hacer campañas de este estilo contra empresas. Otra cosa bien interesante a notar es que, pues, la cantidad de dinero que solicitan como rescate es bastante fuerte. O sea, la suma de dinero que piden es fuerte y típicamente lo que piden se puede utilizar para comprar un servicio o para comprar una solución completa de seguridad en lugar de pagar el rescate, ¿no? Entonces, digo, una de las recomendaciones más importantes es no hacer caso de la extorsión, porque al final este tipo de personas no tienen honor, ¿no?, y más bien, si es exitoso y consiguen dinero, es muy probable que seamos el blanco de un ataque posterior, ¿no? Entonces, no es una buena práctica y, en general, y en nuestra experiencia, no resulta benéfico pagar este tipo de rescates. Este tipo de ataques, por cierto, ha sido tan efectivo y tan exitoso que el FBI ha lanzado alertas y comunicados durante el año pidiendo a las empresas que tomen medidas... El común denominador es que la empresa realiza alguna acción que afecta a los usuarios actuales del juego y su frustración o su enojo es tal que recurren a ataques simplemente para afectar a las compañías, ¿no? En el caso de PlayerUnknown's Battlegrounds, tras una medida dura, ¿no?, banear a los tramposos, ¿no?, tomaron represalias sobre el juego, lanzaron ataques de denegación de servicio y causaron estragos y, bueno, mucha gente ni siquiera podía utilizar el juego, ¿no? En el caso de Blizzard, aplazaron una de las expansiones más espaladas del año para su juego de World of Warcraft y, bueno, eso ocasionó que mucha gente tomara represalias contra la compañía, ¿no? El descontento puede ser tal que hoy y, de nuevo, con los precios tan accesibles de redes de ataques, clientes enojados pueden recurrir a gastar su dinero simplemente para afectar la reputación de nuestras compañías, ¿no? Entonces, tampoco dejemos de lado eso. Permítanme introducir otro tópico interesante. Este tiene que ver con el tráfico que generan los bots. Miren, se estima que en Internet más de la mitad del tráfico no lo generan los humanos. No somos nosotros, sino que hay una gran cantidad de máquinas que se comunican todo el tiempo entre ellas y algunos de estos flujos de tráfico, pues, nos facilitan hacer negocio y los denominamos bots buenos. Ejemplos de bots buenos, pues, los buscadores, servicios de precios, crawlers. Sin embargo, por otro lado, existe otro tipo de tráficos automatizados que no tienen buenas intenciones. La parte más alarmante del tema es que la mayoría de las empresas no hacen nada para detener este tipo de tráfico y confía en sus soluciones actuales, por ejemplo, de UAF, no sé, para poder realizar estos bloqueos. Esto, querida audiencia, es bastante grave, ya que en su mayoría el tráfico de estos bots es tipificado como legítimo, ¿no? Entonces, la mayoría de las herramientas tradicionales no hacen nada para detener el tráfico automatizado, el tráfico de bots. Si nosotros tomamos en cuenta que aproximadamente la cuarta parte del tráfico que existe en el mundo es malicioso, es automatizado y malicioso, pues, es bastante probable que en mayor o menor medida este tráfico ya esté ocurriendo sobre nuestros sistemas y no nos hayamos dado cuenta aún, ¿no? Entonces, compartimos, digamos, lo que muchas empresas dicen no pueden distinguir entre el tráfico de bots bueno y el tráfico de bot malo. Estresa la necesidad de tener una solución ahí puntual, ¿no? ¿Qué hace un bot malo? Hay muchas formas en las que los bots malos pueden afectarnos, dentro de las cuales hay cosas como account takeover o robo de cuentas. No necesariamente hacen fuerza bruta, sino adivinan contraseñas, usan passwords conocidos, una razón por la cual siempre hay que cambiar contraseñas, ¿no? Constantemente, no lo olviden. El scraping, que son técnicas que roban nuestra información sensible. De negación de inventario, que evita que podamos vender nuestros productos, muy utilizado, por ejemplo, en sistemas de ventas de boletos de cualquier tipo, eventos, conciertos, transporte, etcétera, ¿no? De negación de servicio a nivel aplicativo, sobre todo, que hacen buscar objetos pesados de las páginas que saturan la capacidad de los sistemas. También abuso de los esquemas de pago, por ejemplo, simulan realizar transacciones que no se completan, saturan los sistemas de procesamiento de pagos. Y, finalmente, el tráfico de bots puede ser tanto que afecta hasta nuestras métricas de mercadotecnia. Lo que puede hacer que, entonces, estemos tomando decisiones de negocio basados completamente en información errónea, ¿no? Podemos profundizar mucho en todos ellos. Quiero aprovechar un momentito solo para mostrarles una técnica que sucede todo el tiempo y en todas las organizaciones, y nos ocasiona constantes dolores de cabeza. El scraping es una amenaza constante porque se utiliza con muchos propósitos distintos, ¿no? Algunos clientes del sector financiero, por ejemplo, sufren con este scraping de bots, se llevan su información o se llevan la estructura de sus páginas, y lo utilizan para levantar sitios fraudulentos y engañar a los clientes. Esta, la verdad, es que es una práctica que, en buena medida, se puede prevenir si tenemos algo específicamente dedicado. Y, de nuevo, la prevención es mucho más efectiva que la remediación, y, típicamente, es más económica, ¿no? Otro gran problema para las instituciones financieras es hacer account takeover. Miren, una botnet, una red automatizada, puede intentar hacer cracking de credenciales. Eso son ataques de fuerza bruta. Por repetición, no se necesitan herramientas demasiado sofisticadas para detectar comportamientos maliciosos, ¿no? El dolor agudo realmente comienza cuando combinamos la filtración de contraseñas que han ocurrido en los últimos años. Pueden tomar la base de datos de, por ejemplo, LinkedIn o Facebook, o muchas de las bases de datos de contraseñas que existen y ya están expuestas en la Darknet. Y después utilizar esas bases de datos para adivinar el usuario y la contraseña. Los hackers se aprovechan de la mala práctica que muchos tenemos de tener el mismo usuario y contraseña en todos los sitios a los que nos suscribimos, ¿no? Entonces, eventualmente, esto es mucho más exitoso. ¿Por qué? Porque un comportamiento así es muchísimo más difícil de detectar, muchísimo más difícil de controlar, sobre todo porque pasan como tráfico legítimo en muchas de las herramientas de prevención como el WAF, ¿no? O sea, pasan como si fuera un tráfico legítimo. Así que, nuevamente, el estrés, la importancia, es tener una solución dedicada y especializada en contra del tráfico automatizado porque es, pues, bastante, bastante, bastante sofisticado. Esa técnica que les acabo de describir se llama credential stuffing, o sea, eso de adivinar las contraseñas, ¿no? Y es un problema bastante serio. Tan serio que, inclusive, el FBI ha lanzado notificaciones para alertar a las empresas de las acciones que pueden hacer los hackers, ¿no? Si llegan a ser exitosos, nos pueden transferir dinero, pueden abusar de los sistemas de puntos, de tarjetas de crédito, pueden hacer transacciones fraudulentas. Y como empresas, pues, nos puede representar un gasto adicional completamente imprevisto. O sea, para esto, típicamente, no hay budget, no tienes presupuesto para poder lidiar con una crisis de este estilo. Y en el sector financiero, ¿no? Que está estrictamente regulado. No nada más tenemos que incurrir en gastos regulares de notificar, sino también hay que incurrir en pago de multas, hacer análisis forense, remediar el problema. Al final, la historia es que el remedio termina estando en un plano mucho más costoso que la prevención. De nuevo, el mensaje recurrente es prevenir siempre suele ser la opción más económica, ¿no? Más costo eficiente. Entonces, uno podría pensar que con cubrir Wasp Top 10, es decir, las amenazas más comunes, mis aplicaciones van a estar protegidas. Y esto no necesariamente es cierto. Existen muchos casos documentados en los que diversas empresas fueron vulneradas con otro tipo de técnicas que no están incluidas en el Wasp Top 10. O sea, empresas financieras tan importantes como Capital One u organismos que tienen tanto tráfico en Internet como Wikipedia han sido víctimas de ataques. O sea, cualquier empresa puede ser vulnerable a este tipo de comportamiento. Por eso siempre es importante tener una protección lo más amplia y lo más completa que se pueda. Y típicamente, y los servicios tradicionales protegen contra un set de políticas, contra un set de protecciones, y no van más allá, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Y un grado adicional u otro reto es el tema de la operación. A la fecha, trabajamos ya con ciclos de entrega continua de aplicaciones. Nuestros equipos de trabajo actualizan o lanzan nuevas aplicaciones cada semana y usan herramientas que les ayudan a desarrollar y automatizar la entrega de las aplicaciones. Muchas veces, la seguridad no tiene el tiempo de refinar o de personalizar la protección a la misma velocidad a la que las nuevas aplicaciones se lanzan. Y eso tiene que ver a que en su mayoría las herramientas de seguridad que utilizamos son manuales. Necesitamos un tipo de protección que sea capaz de generar la seguridad a la misma velocidad que los cambios en las aplicaciones y la automatización para lograrlo es clave. O sea, el día de hoy ya no podemos depender de actualizar la seguridad de forma manual. No resulta suficiente. Finalmente, no dejar de lado el tema también de las APIs. Aunque la cara bonita de nuestras aplicaciones suele ser el sitio web o la aplicación móvil, la verdad es que muchos o la mayoría de los procesos de negocio y los flujos no se hacen a través de las páginas, sino se hacen a través de APIs. Los hackers saben esto y el día de hoy tener una API expuesta que no esté protegida puede llegar a ser incluso más disruptiva que un sitio web que se encuentre expuesto. Así que, al evaluar una solución de seguridad, también hay que tener en cuenta que las protecciones no nada más son sobre los sitios web o no nada más van sobre los sitios web, sino también sobre las APIs, ¿no? Y tener en cuenta eso cuando estemos buscando una solución de seguridad. Ahora, a mí me gustaría hacer un pequeño break y mostrarles más bien un servicio, uno de nuestros servicios de seguridad y qué es lo que nosotros podemos ofrecer al mercado para ayudar con este tipo de necesidades. El servicio que les voy a mostrar se llama Cloud WAF y es un servicio que combina protecciones tanto de WAF como de protección contra denegación de servicio como protección contra las bots, o sea, todos esos problemas que hemos estado platicando durante la sesión de forma integral en un servicio que básicamente es completamente administrado. La idea de este servicio es que todo se consuma de forma natural adentro de esta página de Cloud WAF que aparece aquí y tiene o consta de cuatro grandes secciones. primero tenemos un dashboard el dashboard la idea del dashboard es que nosotros podamos tener idea de qué es lo que está aconteciendo y qué es lo que está ocurriendo con mi aplicación en todo momento. Yo puedo monitorear y generarme o armarme la información que sea más importante para mí estar monitoreando en todo momento mediante esta serie de elementos visuales que aparecen aquí que se llaman widgets. Yo puedo monitorear una aplicación en particular una aplicación en específico o puedo monitorear todas mis aplicaciones y ven cómo estos widgets o estos elementos gráficos se ajustan y se mueven a través del espectro para mostrarnos la información en tiempo real de lo que queremos ver. Yo puedo combinar información geográfica, información o eventos de WAF, eventos de bots y eventos de negación de servicio en un solo lugar que si se fijan tiene la finalidad de ser completamente informativo. A diferencia de otro tipo de servicios, lo que nosotros ofrecemos es un servicio completamente administrado en donde no existe un lugar en donde ustedes tengan que configurar manualmente políticas de seguridad. es un servicio administrado y esa parte es muy importante porque típicamente lo que sucede con otro tipo de servicios es que ellos brindan cierto nivel de protección, llamémosle ataques conocidos o como ustedes quieran llamarlo, pero la protección adicional requiere ya sea configuración de reglas personalizadas o manualmente estar afinando y configurando las políticas. Eso no es la concepción de este servicio. De hecho, típicamente eso requiere que se invierta en horas de consultoría, en horas de servicios profesionales y la responsabilidad, o sea, una mala configuración, un mal afinamiento de las herramientas, típicamente en esos casos recae sobre los hombros del cliente. nosotros no, nuestra tecnología nos permite generar automáticamente las políticas, comenzar con una protección inicial, con los ataques conocidos si ustedes quieren, pero adicionalmente analizar el tráfico para ser capaces de entender cómo se porta y en base a eso configurar y afinar las políticas de seguridad. ¿Y cuál es la diferencia? que eso está incluido en el servicio y eso es un servicio administrado, entonces la responsabilidad de quién configura esas reglas y esas políticas de protección recae sobre los hombros de nosotros de Radva. Otra parte importante es que nosotros damos un gran nivel de visualización. como pueden ver aquí una sección, la sección de Security Events nos brinda un gran nivel de detalle sobre los eventos y sobre lo que está ocurriendo sobre nuestros aplicativos, ¿no? Entonces la parte bien importante es que no nada más vamos a tener el bloqueo y las protecciones sino también un nivel de seguridad que no tiene nada que desear o no deja nada que desear contra una solución que ustedes podrían instalar on-premise. Tenemos la capacidad de filtrar tráfico de una forma bastante intuitiva en la que podemos bloquear o filtrar tráfico proveniente de diferentes geografías o proveniente de diferentes eventos de seguridad o incluso comprendiendo un periodo de tiempo bastante extenso en el que podemos personalizar ya sea monitorear los últimos cinco minutos llegar a los últimos tres meses o cualquier cosa en medio incluso monitorear periodos de tiempo específicos y con eso la administración y la puesta en punto de estos sistemas es realmente sencilla un tema adicional que puedo comentarles y mencionarles es que este tipo de tecnologías generalmente son bastante intensivas en el número de eventos que muestran y que se despliegan entonces no típicamente también nuestras empresas no son empresas que quieran invertir mucho tiempo o simplemente el equipo humano no es humanamente posible justo poder dar seguimiento a todos y cada uno de los miles de eventos de seguridad que se realizan sobre los servicios de seguridad entonces nosotros sabemos eso nosotros entendemos eso y dentro del mismo sistema algo que nosotros podemos hacer para facilitarles mucho la administración es que también incluimos mecanismos de inteligencia artificial que lo que hacen es traducir justo esos distintos miles de eventos que nos pueden acontecer y traducir esos miles de eventos en actividades que son mucho más alcanzables y que son mucho mejor para poder dar seguimiento a la postura de seguridad de una empresa la parte importante es que nosotros tomamos todos esos log todos esos miles de log que vemos en la parte de eventos de seguridad y los traducimos y resumimos en tres categorías principales que es allow list o sea diferentes métodos y diferentes zonas de la aplicación a las cuales pueden o no pueden acceder y ver la información estadística de los eventos que están ocurriendo con tal o cual tipo de acontecimientos vulnerabilidades vulnerabilidades que están explotándose también dentro del servicio podemos ver la frecuencia en la que están ocurriendo comparados con nuestro tráfico legítimo que estamos teniendo todo el tiempo y si son actividades que ya están tipificadas ya son consideradas eventos cotidianos o eventos y actividades nuevas y distintas de hackeo que se ven representados por estos diferentes colores que aparecen en la parte de arriba en azul los eventos ya identificados en morado actividades que son tipificadas como nuevas y en verde la comparación contra el tráfico legítimo transaccional de nuestra aplicación eso nos permite de una forma bien rápida poder saber cuál es la postura de seguridad que tiene nuestra aplicación o las aplicaciones que estamos protegiendo y que podemos de forma muy fácil y de forma muy simple también tener una idea de cuáles son las cosas y cuáles son los puntos que yo debo reforzar como administrador de seguridad de mis sistemas para poder tener una protección muchísimo más robusta además de la remediación y además de la protección que pueden dar nuestros sistemas para ver un poquito en acción cómo funcionan nuestras protecciones yo tengo aquí una serie de eventos primero quiero mostrarles un sitio que es un sitio no seguro es un sitio que no está protegido por nuestros sistemas por eso su nombre web insegura y el tema con la parte de web insegura es que es un sitio pues vulnerable hecho con bastantes fallas de dentro de su programación y que tiene bastantes vulnerabilidades entonces una aplicación no protegida nosotros podemos utilizar código externo intercambio que tiendas con y le re 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 Gracias. Gracias. Yo no estoy escuchando a Rick. No sé si soy el único. No sé si me escucha Rick. Creo que por ahí también Eric no te puede escuchar. Entonces creo que hay un tema con el audio. ¿Correcto, Eduardo? Sí, no, no se escucha. Se perdió el audio. Sí, tenemos un tema técnico. Déjenme nada más avisarle a Rick que no lo estamos escuchando para que lo arreglemos de volada. Y lo que nos está mostrando Rick es justamente la demostración con el enmascaramiento de información bancaria. Cuando no tenemos una solución que nos protege y tenemos vulnerabilidades en páginas web, en aplicaciones. Podemos ser vulnerables a que la información por omisiones o por vulnerabilidades, como decía, la información se pueda extraer así de visible como lo estamos viendo en este momento en el demo. Entonces, el llevarnos este tipo de información siempre es un impacto importante cuando estamos hablando de medios de pago electrónico, cuando estamos hablando de cumplimiento con normativa como PSI. Entonces, perdón, ¿me escucha correctamente? Sí, ahora sí te escuchamos. Ok, muchas gracias. Te perdimos hace un par de minutos. Estaba yo comentando justo lo que estabas mostrando del enmascaramiento de información sensible. Si quieres retomarlo de ahí, yo creo que ahí estamos bien. Sí, claro. Digo, otra parte de lo que hacen nuestros sistemas y nuestra tecnología es que justo si nosotros tenemos algo como información sensible que no querramos que sea expuesta, en este caso, en este caso el ejemplo es los 16 dígitos de una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, si por alguna mala programación o lo que sea, se despliegan los 16 dígitos de la tarjeta de crédito, pasando a través de un servicio protegido, si se fijan, ahorita estoy en web insegura, ¿no? Si yo paso a través de un servicio protegido, ese mismo sitio, pero ahora a través de web segura, lo que nosotros hacemos es nosotros somos capaces de enmascarar esos 16 dígitos de la tarjeta de crédito y aunque la aplicación, aunque el servidor lo esté mostrando, nosotros evitamos que el usuario final o que el cliente vea esos 16 dígitos mediante un proceso de enmascaramiento de información. O sea, esto es vital porque es un punto adicional de control que evita que las empresas puedan sufrir de una fuga de información, ¿no? El último caso y el último tema que les quiero mostrar tiene que ver con el web scraping y ese tráfico automatizado que constantemente está sondeando y que constantemente está robándonos la información. Miren, yo aquí tengo un sitio extremadamente simple, digo, la verdad es que no es tan complejo como los sitios que existen hoy en día, pero su estructura es bastante similar. ¿Qué sucede? Yo tengo un sitio de compras en donde yo estoy exponiendo varios ítems y estoy mostrando mi catálogo para poder realizar alguna venta, ¿no? Pero si se fijan, en la parte de arriba, en mi URI, me aparece el ID de un objeto. Entonces, ¿qué sucede si yo aquí en la parte de ID pongo un número, el que sea, por ejemplo, el número 1? Ah, yo veo que estoy obteniendo un artículo distinto, ¿no? Y qué pasa si entonces yo pongo el número 2, yo veo que estoy obteniendo un segundo ítem. Y entonces, pues básicamente es muy sencillo darme cuenta que esta parte de ID, pues es el número de artículo, ¿no? Y una vez que yo llego a esa conclusión, algo que es extremadamente sencillo de hacer es, ¿qué sucede si yo puedo programar una herramienta que sea capaz de cambiar ese número y extraer esa información de manera programática? Eso es lo que haría un bot. Y es extremadamente fácil, extremadamente sencillo de construir, ¿no? Y entonces, les voy a mostrar exactamente qué es lo que estoy haciendo. Yo tengo aquí un headless browser, es decir, yo estoy ejecutando Google Chrome. Lo estoy ejecutando sin interfaz gráfica, pero cada que yo lo ejecuto, yo voy a tomar un screenshot, ¿vale? Entonces, cuando yo realizo esto, va a pasar cierto tiempo y voy a pedir un artículo distinto y cada vez voy a pedir un artículo distinto y voy a tomar un screenshot. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Y entonces, a medida que ven cómo se va ejecutando el script del lado derecho, del lado izquierdo, lo que podemos ver es que en mi folder yo me estoy llenando de la información que tiene este sitio. Si esto lo hacemos de forma programática y lo suficientemente distribuido, yo puedo ser capaz de robar información de un sitio tan grande y tan complejo como el que ustedes quieran y la verdad es que yo no tengo que hacer absolutamente nada. O sea, como hacker simplemente es dejar corriendo un proceso a través de miles de máquinas a nivel mundial y puedo obtener un resultado similar. Entonces, la idea de esto es que, pues, vean ustedes que no es nada complicado, no resulta nada complicado realizar algo de forma programática que constantemente esté exfiltrando información de nuestros sitios. Y esto se puede usar para muchas cosas. Yo puedo tener información de precios, yo puedo robarme los elementos para de alguna forma replicar el sitio y poder hacer sitios de phishing o lo que ustedes quieran, ¿no? Y al final el resultado es este, ¿no? Si yo en su lugar paso o pasara este tráfico a través de un servicio que tiene protección contra ataques automatizados y ataques de bots, pues, en realidad, lo que yo estoy esperando es un comportamiento distinto. Lo que yo estoy esperando es que detecto que hay una anomalía en el tráfico, ya sea por la forma en la que está llegando, por la interacción que está realizando, o por el tipo de recursos, o por la frecuencia, o por la velocidad de la que está haciéndolo. Y entonces nosotros somos capaces de detectar, si se fijan, estoy yendo a mi sitio Hackathon seguro, que está protegido aquí, y nos presenta página o una página de bloqueo. Eso significa que yo ya no soy capaz, mediante esta técnica, de poder exfiltrar la información, sino que realmente me está bloqueando el sitio. Es más, si yo realizo o si yo intento entrar a ese sitio desde mi navegador a partir de ahora, me va a presentar una página de bloqueo que justo está evitando que herramientas automatizadas puedan hacer mal uso de este servicio. Y bueno, básicamente eso es lo que tengo preparado para mostrarles a ustedes el día de hoy. Fue algo bastante rápido, sin embargo, espero que haya sido bastante útil y bastante informativo para ustedes. Antes de concluir, solo déjenme aprovechar para hablar un minutito de nuestro portafolio. Miren, la verdad es que puede parecer un diagrama complicado, pero déjenme explicarles en unas simples palabras. Lo que vemos aquí es lo que nosotros podemos ofrecer y con lo que ustedes pueden proteger a sus organizaciones. Y en realidad es un conjunto de soluciones y servicios que monitorean quién entra a su infraestructura de nube, privada, lo que ustedes quieran. Puede reforzar la seguridad en cualquier transacción, incluso si son a las aplicaciones, incluso si son a las APIs, incluso si es banca móvil, incluso si es una red interna. Asegura también la disponibilidad y el performance de sus sitios con nuestras tecnologías de ADC balanceo. Y vaya, un despliegue similar a este que estamos mostrando lo podemos hacer para cualquier tipo de data centers, para data centers privados, para nubes públicas, para redes híbridas. En realidad tenemos una gran cantidad de servicios que se pueden desplegar en diferentes formas. Como notas finales, lo que quiero dejarles simplemente es algo a manera de conclusión para que podamos hacer una reflexión sobre cuáles son las amenazas que nos esperan el próximo año. Y bueno, tener en mente que el principal objetivo de un ciberataque es la disrupción de los servicios. Otra parte importante, que las amenazas de bots no se pueden bloquear con el UAF, sino que requieren una solución dedicada. Otro tema a entender es que las empresas no suelen proteger sus APIs. Entonces, recuerden, no dejarlas expuestas, no dejarlas sin protección. Necesitan soluciones que también puedan proteger las APIs. Que muchos ataques tienen como motivación la ganancia financiera. Y recuerden, no necesitan invertir mucho para realizar estragos sobre nuestros sistemas. Y finalmente, pero no menos importante, que los ambientes complejos que están constantemente desarrollando y constantemente lanzando nuevos productos y nuevos servicios, no se pueden administrar de forma manual, necesitamos soluciones automatizadas. ¿Listo? Chicos, les agradezco la atención que han mostrado hasta ahora.